Hola, Frank. Charlie, ¿qué pasa? ¿Hay noticias de Olivia? ¿Te importa que pase? No. Le quieres mucho, ¿no? ¿Perdona? ¿El tío que mencionaste, por el que has venido aquí? ¿Frank? Sí. ¿No dijiste a Peter? Sí. Peter. Eso. ¿Tienes mala cara? ¿Falta mucho? No. No duermo desde que empezó todo esto. No sé ni qué le pasa. Nadie me da una respuesta. Vamos a curarla. Te lo prometo. Solo tenemos que dar con ella. ¿Se te ocurre algo que no hayamos pensado? Ya sabes, ¿alguien a quien pueda pedirle ayuda? ¿Algún sitio donde pueda esconderse? ¿Una amiga? Lo que sea. Marilyn. Ha vuelto. Creí que estaba en Francia. Ha vuelto al saber lo de Olivia. No sé. 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 Gracias por ver el video.